Fernández, más allá de la curva del camino, tal vez hay un pozo, y tal vez un castillo, o tal vez tan solo contigo en el camino, no lo sé, ni presiento mientras voy por el camino, que hay antes de la curva, solo vivo el camino, que hay antes de la curva, porque no puedo ver más el camino que hay antes de la curva. De nada me voy a recibir el mirar al otro lado, o hacer lo que no veo, no importa eso nada más, el lugar donde estamos, hay belleza suficiente de estar aquí, y no en otra parte. Si alguien existe más allá de la curva del camino, quien se preocupó con lo que hay, más allá de la curva del camino, a él tiene el camino que es el suyo. Si ahí hemos de llegar, al llegar nos haremos. Por ahora tan solo, sabemos, que ahí es donde no estamos. Aquí no hay más camino que el de antes de la curva, y antes de la curva, el camino que hay, no tiene culpa en la curva. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!